Gracias por estar con nosotros. Iniciamos con toda la información. La Administración Municipal de Santiago de Cali dio a conocer el día de hoy el nuevo Secretario de Seguridad y Justicia de la Ciudad. Para saber de quién se trata, hacemos contacto a esta hora del día con nuestro compañero Yamit Peña, quien se encuentra en el comando de la Policía Metropolitana de Cali. Yamit, buenas tardes y adelante. Muy buenas tardes para usted, André Felipe, televidentes del Informativo 14. Así es, los saludos desde el comando de la Policía Metropolitana de Cali, porque hace pocos minutos aquí el alcalde Maurice Armitage pidió a conocer, presentó a los medios de comunicación el nuevo Secretario de Seguridad y Justicia de la Ciudad, Andrés Villamizar. Este funcionario tiene ardua experiencia en temas de seguridad, pues trabajó en el Gobierno Nacional con el Ministerio de Defensa. El nuevo Secretario nos habló, nos contó de esos retos que tiene aquí en materia de seguridad en la capital del Valle del Cauca. Yo aspiro a ser una especie de embajador de Cali ante el Gobierno Nacional e inclusive ante la comunidad internacional. Vamos a buscar mayor apoyo del Gobierno Nacional, pero también de la comunidad internacional, porque el problema de seguridad de Cali se deriva en buena parte del problema del narcotráfico. Ya hay corresponsabilidad de los Estados Unidos, de varios países europeos que nos han ofrecido su ayuda y vamos a estructurar los mecanismos para que llegue ayuda internacional para Cali, para que llegue mayor presupuesto del Gobierno Nacional, para que haya un aumento contundente del pie de fuerza de la policía, que Cali lo necesita y para que los caleños puedan ejercer su derecho a vivir en paz. Por otro lado, Andrés Felipe y televidentes del Informativo 14, el nuevo Secretario de Seguridad y Justicia de Santiago de Cali, Andrés Villamizar, resaltó el trabajo que viene realizando la Administración Municipal en materia de seguridad aquí en la capital del Valle del Cauca, por supuesto, seguirá trabajando articuladamente con la Policía Metropolitana de Cali. El Secretario de Seguridad y Justicia de Cali tiene que trabajar mancomunadamente con la Policía Metropolitana. Yo tengo enorme confianza en el señor General Casas, creo que ha hecho una labor extraordinaria, lleva un año y medio ya en la ciudad, entonces vamos a sentarnos con el señor General para ver cómo podemos apoyar el trabajo de la Policía Metropolitana a través de la Secretaría con más recursos y también ofreciéndole todo mi apoyo para poder gestionar el apoyo y la ayuda mayor del Gobierno Nacional en este tema. Andrés Felipe, durante la presentación del nuevo Secretario de Seguridad y Justicia de la ciudad, él mismo dio a conocer la primera sanción que se le hizo a un ciudadano caleño por tomarle el pelo a la línea 123 de la Policía Metropolitana de Cali. De esta manera, pues hace un llamado a los ciudadanos para que respeten la autoridad. De esta manera, también informó que tomará mano dura en la seguridad de la capital del Valle del Cauca para disminuir los índices de inseguridad, de microtráfico y de extorsión en la ciudad. Andrés Felipe, esta es toda la información. Continúe usted con más noticias en el Informativo 14.